Astronauta Que sabes tu de las profundidades vagar Cuando tu mente se entume es una congelación mental Cuando hablas demasiada mierda una pausa se ganó Me siento como un astronauta sumerido en el océano Que sabes tu de las profundidades vagar Cuando tu mente se entume es una congelación mental Cuando hablas demasiada mierda una pausa se ganó Me siento como un astronauta sumerido en el océano Dice que soy genial, soy como que es verdad Solo creo en Dios, nunca en puta, no Sigue jugando conmigo, pero yo juego contigo Tú no conoces mi mente, te daré una plantilla de repente Voy cayendo en la sequía, nada de flow ni llovía El dolor no se detenía y a este punto ni me movía No sabía que ruta tomar, flow volvió, me sentía a quemar La energía subió, sentirá mi olaje, matará a todos, vengo a depurar Vamos a aclarar por un segundo a trabajar Aunque no me paguen el proceso, lo obtendré Todo lo que hago es eléctrico Mantengo el movimiento, un movimiento que es inético Pon esa mierda en un marco, igual no te marco Todo lo que digo te ha dejado manco, déjame elevarlo Tú has caminado por la tabla, la, 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 la Ambas manos juntas, déjame rezar Me he estado oyendo bien, retransmisión, le puedes llamar Te voy a rebajar, llegué pa' quedar Swimming in the pool, can't you glamour? Quiero un pedazo, un pedazo mío Podrás tú leer entre las líneas y yo Mis rimas rompen tu columna, dicen que yo soy brutal Tú igualarte a mí nunca, no me hagas mi tiempo desperdiciar Que sabes tú de las profundidades vagar Cuando tu mente se entume es una congelación mental Cuando hablas demasiada mierda, una pausa se ganó Me siento como un astronauta sumergido en el océano Que sabes tú de las profundidades vagar Cuando tu mente se entume es una congelación mental Cuando hablas demasiada mierda, una pausa se ganó Me siento como un astronauta sumergido en el océano Gracias por ver el video.